El árbol de Lorca, como él le dice, más o menos así. El viento lo balanceaba Hay que recuerdos tan negros Era el cuerpo de mi padre Que tenía brazos al cuello Lo habían colgado el domingo De las ramas de aquel cedro Yo apenas tenía diez años Solté mi llanco de niño El perro tenía un balazo Lo supe por sus oídos Pero arrastraba un espuelo Y era de los asesinos Señor juez le pertenece O tal vez se le olvidó Yo soy Jesús maldonado Hijo de aquel que colgó Ya supondrá los motivos Por los que lo busco yo Después de todas las ellas No van a poder salvarlo Sus hijos no tienen culpa Pero eso no viene al caso Si usted no llega a las doce Si usted no llega a las doce Si usted no quiere pelear Lo arrastraré en mi caballo De las ramas de aquel cedro Lo voy a dejar colgado Lo voy a dejar colgado La muerte andaba a caballo Los hechos los presenció En el paso del coyote Este caso sucedió Y el Jesús maldonado A un juez de letras colgó Lo voy a dejar colgado Lo voy a dejar colgado Lo voy a dejar colgado